¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a presentar Phrasal Verbs. Phrasal. Phrasal Verbs. Se llaman verbos frazales y se componen de un verbo más una preposición. Este es el verbo, el verbo, el verbo, el verbo. Y acá tenemos lo que es la preposición. Tenemos lo que es over, que significa sobre o encima. Out, fuera. Up, arriba. Back, atrás o regresar. Y off, que significa también como fuera. Estos verbos frazales significan lo siguiente. Por ejemplo, hand over significa entregar. El significado de knock out es un anglicismo y significa noquear. Realmente no se me ocurre otra palabra en español. Otro verbo que signifique noquear. Es un anglicismo. Lift up significa levantar o elevar. Get back, regresar. Y yankov, arrancar. Ahora les presento las oraciones donde tenemos los phrasal verbs. Aquí tenemos hand over. Por acá tenemos knock me out. Y tenemos otro aquí que se nos coló, que es weigh me up. Por acá tenemos lifts up. Por acá tenemos lifts up. Lifts you up. Por acá tenemos get back. Get back. Y por último tenemos yank off. Bien, estas oraciones las extraje de diálogos de hablantes nativos. Vamos a leerlas. Even if we had the money, it's not like they would just hand over the car. Esto significa incluso si tuviéramos el dinero, no es tan solo como que ellos entregarían el carro. No se trata solo de que lo van a entregar así, incluso si tuviéramos el dinero. Number two. Can you just knock me out and wake me up when I'm a licensed driver, please? ¿Podrías noquearme y despertarme cuando sea un conductor con licencia? O sea, licenciado, que tuviera la licencia. Por favor. That's what you do for a lady who lifts you up to a whole new level. Esto es, o eso es, lo que tú haces por una dama que te eleva. ¿Quién te eleva? Aquí tenemos el relative. Que te eleva hacia un completo nuevo nivel. O sea, hacia un nivel completamente nuevo. Lift you up. Te eleva. Te levanta. If we don't get my mother's car back. Y tenemos suspensivos. Aquí dice, si no conseguimos recuperar el carro de mi mamá. Y por último. I'm so mad. I'm going to jank off another mannequin head. Estoy tan loco que voy a arrancar la cabeza de otro maniquí. Un tip muy importante para que puedas recordar los verbos frasales o aprendértelos bien, es que tú construyas tus propias oraciones. Por ejemplo, hand over es entregar. Tiene que ver con todo lo que es entregar. Puede ser entregar un auto, entregar un libro, entregar papeles, documentos. ¿Sí? Por ejemplo, can you hand over the books? ¿Puedes entregar los libros? Can you hand over the books? En el número dos. Knock out. Knockear. Knockear tiene que ver con golpear, pero también tiene que ver con superar. Por ejemplo, si están jugando competencias en un karaoke, podrías decir, come on my baby, knock him out. O sea, ven mi baby, mi bebé. O sea, si le llamas a una persona, a una chica o a alguien, knock him out. Knock him out es noquéalo. Pero también ahí en ese contexto es que tú cantes mejor que él. Que lo superes. Come on my baby, knock him out. Noquéalo, supéralo. Como se dice también, apantállalo. ¿Sí? El siguiente, lift you up. Este tiene que ver, por sí solo el verbo lift es levantar. Pero es más apropiado para hablarlo de manera figurada. Como aquí. Una chica que te eleva hacia un nuevo nivel. Podremos decir, you lift me up. ¿Sí? You lift me up to the skies. Tú me elevas a los cielos. You lift me up to the skies. Get back, regresar. Podría decir, por ejemplo. Get back before I leave. Regresa antes de que yo me vaya. Get back before I leave. Y por último. Yang cough. Que es arrancar. Podríamos decir, I'm going to yank off your nose. Voy a arrancarte la nariz. ¿Sí? O sea, el nariz no se arranca. Pero es una forma de decir algo en lenguaje figurado. I'm going to yank off your nose. Bueno. Amigos, si te gustó el video, por favor, dale un like. Compártelo. Te reto a que me dejes un comentario aquí con alguno de estos frazales. Yo te lo estaré avalando o corrigiendo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.